1884, plano del proyecto y obra de refuncionalización de las antiguas casas consistoriales a Palacio de Justicia. En 1884, el gobernador del estado, Prudenciano Dorantes, encargó al ingeniero civil Guillermo Godón de Sorín un proyecto de arquitectura elegante y sencillo, ya que por estas fechas también se encontraba reedificando el Colegio de San Nicolás de Hidalgo y el Palacio de los Poderes, hoy Palacio de Gobierno. El resultado de ello fue el plano original del proyecto y obra de refuncionalización de las antiguas casas consistoriales a Palacio de Justicia, un documento gráfico de técnicas mixtas. En este se puede observar un trazo de líneas a tinta china negra de diversas calidades e intensidades, así como otro con tinta china rojo carmín que señala en la fachada norte la antigua estructura del portal de consistoriales. Asimismo, algunas líneas y letras que indican cortes longitudinales y transversales. En las sombras se empleó tinta china negra diluida o acuarela para una gama de grises degradados. Los trazos de algunos arcos quedaron testimoniados con líneas punteadas en color negro. El ingeniero civil legó las escalas gráficas en metros de forma separada para las plantas, fachadas y cortes. Y finalmente, asentó en la planta baja las cotas más importantes del intercolumnio lateral derecho. 1884 Plano del proyecto y obra de refuncionalización de las antiguas casas consistoriales a Palacio de Justicia.